Luciana Foster jamás pensó que la producción de EGG bromearía en vivo con su nuevo maquillaje, y Patricio Parodi sorprendió con su reacción. Tras responder correctamente una pregunta durante la competencia, Mr. G se dirigió seriamente a Luciana para decirle por indicación del productor general que podía denunciar a los de maquillaje. Esto desató las risas de sus demás compañeros mientras Luciana se defendió respondiendo que era un experimento para ver qué tal quedaba, mencionando ella que quedó bien y estaba bonito. Asimismo, la combatiente aseguró que mañana todo el mundo se iba a hacer su maquillaje. Tras ello, Patricio Parodi se rió de la situación e hizo un gesto de aprobación al maquillaje de su enamorada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!